Que cuando me aferro a la misma realidad Plotante en el aire, incontables falsedad Ignorantes se van, por tu vista nacen ver Ignorantes sin paz, hacedores de maldad Que cuando me aferro a esta triste complicidad Máscaras tu fealdad, imposible reconocer Ignorantes sin paz, hacedores de maldad Destruyen tus sentidos, tu virus me acaricia Destruyen tus sentidos, tu virus me acaricia Destruyen tus sentidos, tu virus me lleva a tu trampa Tu trampa, tu virus me lleva a la trampa Destruyen tus sentidos, tu virus me acaricia Destruyen tus sentidos, tu virus me acaricia Destruyen tus sentidos, fe Gracias por ver el video